porque la noticia no espera infórmese con Miguel Isidro un espacio de periodismo trascendente bien gracias gracias por estar con nosotros en la señal de Grupo Fórmula y nos vamos de inmediato a las noticias en esta emisión correspondiente al martes 23 de diciembre del año 2008 ya prácticamente en la víspera de la navidad bueno pues es fuerte la afluencia de paisanos durante estos últimos días y por este motivo en la aduana de matamonos pues se ha mantenido una actividad intensa en la cual pues obviamente en algunos casos y mire aquí es cierto que cada quien habla del circo como le va en él o de la feria como le va en ella pues es cierto hay algunos casos de con nacionales que prácticamente no enfrentan ningún obstáculo logran ingresar rápidamente al país incluyendo pues algunos bienes que traen consigo pero otros pues si si ven si ven llegar a su suerte Gerardo Vázquez estás está al pendiente platícanos así es Miguel Ángel fíjate que en el fuente internacional Ignacio Zaragoza fuerte ha sido la afluencia de paisanos durante estos dos últimos días por lo que la aduana de matamoros ha mantenido una fabril actividad ante la llegada de los con nacionales César Montoya subadministrador de la aduana de matamoros nos comenta sobre este asunto prácticamente desde el día sábado empezamos a registrar un arribo de gran cantidad de con nacionales también gente que solicitó trámite de importación temporal de vehículos la importación definitiva de los mismos los puentes estuvieron prácticamente saturados congestionados ayer también hubo un importante arribo masivo de paisanos se espera que hoy se repita esta situación se espera que sigamos recibiendo mas paisanos no en la medida que se han reportado en los días anteriores pero si va a haber este arribo de paisanos a comparación de años anteriores como ha sentido el futuro pues a comparación de años anteriores se vino a acentuar al final de la fecha previa al 24 la llegada de los paisanos en fechas anteriores pues prácticamente todo el periodo estuvieron llegando ahora se registra en los últimos días bueno esta situación es el punto de vista de las autoridades pues ahora nos disponemos a escuchar lo que dicen los propios paisanos acerca de como les ha ido en este puerto fronterizo de Houston de Houston hacia donde va a Guerrero y que tal ha estado su trayecto todo tranquilo bien si bien como lo han tratado aquí en la aduana bien bien no ha habido ninguna limitación en cuanto a atención no no todo bien en general que es lo que llevas ah pues llevo estas motos para allá además regalos si si son regalos Houston Texas Houston Texas para donde va hasta Michoacán ah solamente un buen trayecto todavía si y que tal como le ha ido en el viaje bien 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 un poquillo de lluvia pero viniendo este calmadón pues bien todo bien hasta ahorita como lo han tratado en la aduana bien ahorita bien nada más aquí voy a sacar el permiso y yo creo seguir el camino muy bien que lleva para eso pura ropa para los de la familia para la familia ropa usada y un pantalón los nuevos si le agradezco mucho gracias venimos de Baytown a un lado de Houston a veracruz paso bueno paso del macho veracruz no se si han oído hablar si es un lado de Córdoba oye y que tal como le ha ido en el viaje bueno si pues noto que no hay no hay tanto movimiento como en otros años quien sabe por qué motivo digo será la crisis pero veo más accesible a las personas que pues que llevan la administración aquí hasta ahorita no hasta ahorita no y sobre todo veo que las instalaciones quise ir al baño y están atendiéndolos y pues como le podría decir estoy satisfecho con el servicio que hasta ahorita bueno pues nada más hay una cuestión que comentar Miguel Ángel pues tanto autoridades como las personas que arriban a este puerto fronterizo han visto que ha disminuido la asistencia de paisanos durante esta época esta es la información Miguel Ángel ahora está usted bien enterado infórmese con Miguel Ángel un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas su contacto con grandes personalidades una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas de la radio hablada a la comunicación total